El escenario El escenario Gracias a la familia banda Gracias a la familia Ahí está nuestra concha Unas palabritas para los medios, por favor El héroe Vamos a repisar las palabras de nuestro relato con la primera autoridad con la gran satisfacción que dio vida a toda la ciudad de la... ¡Compatriota!